Aquí Capricornios es 3.90, todavía sin novedad. Scorpio 92.19, confirmado. Libra 54.14, Libra, Libra. ¿Cuánto es el monto? Más de 14 millones de pesos, más de 14. ¡Levi, Levi! Vamos para allá. ¡Me lo gané, me lo gané, me lo gané, me lo gané! ¡Me lo gané, me lo gané, me lo gané! Participe todos los domingos en los sorteos del Zodíaco de la Lotería Nacional. Hoy puede ser su día. Compre lotería. ¡Me lo gané, me lo gané!